Buenas tardes, sigue en representación del gerente de Leares Polo Internacional, el señor Luis Aguilar Ramírez. Vengo a hacer entrega de un donativo para colaborar con un gran tono de arena al futuro del deporte en el Perú. ¿Ya usted conoce a todos los jugadores y ha compartido con ellos o todavía? No, la verdad es que es un primer acercamiento que tenemos y que me llena de emoción de que sea una juventud sana, entusiasta. El apoyo está llegando, las empresas privadas están cooperando con el equipo acá del lado, es importante para la campaña que se espera. Esperemos que algunas empresas están privadas, nos apoyen, colaboren para que el equipo siga avanzando en esta etapa de la Copa Perú. Y esperemos dar resultados para que esa empresa venga y creo que nosotros vamos a integrar un parco hotel o jugadores para que las cosas no vayan bien y seguir avanzando en esta Copa Perú. Claro. Como se mencionaba el día de hoy en las intervenciones, es un tanto difícil que la empresa privada actualmente apoye al deportista o al deporte, en este caso de Copa Perú. Sí, 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 es un tanto difícil, hay algunas empresas como Astera ahorita que está colaborando con el equipo de Laura acá de Chancay. Esperemos que otras empresas también, o sea, colaboren también para el bien del deporte, para salir adelante. Sé que es un poco difícil por la época, pero yo creo que haciendo unión para avanzar en lo que es el deporte con las empresas, creo que es importante para que el deporte y el fútbol peruano avance con la vida de las empresas. Ahora, ¿cómo va el trabajo de la UNESUR en la semana que ustedes ya han elaborado? Sí, va bastante bien. Comenzamos a ir al trabajo de la semana. Sé que comienza ya el 14, creo que algo de eso me han dicho, que comienza a la provincial del 14, ya que da poco tiempo. Hay chicos que están llegando. El día jueves ya he pactado un partido con el Sport Boys ahí en el Callao, en la mañana. He hablado con el profesor Rubenino Caracas ahora en la mañana y ya me certificó que el partido va para el jueves. El partido práctica vamos a hacer con el Sport Boys. Vamos a ver el grupo que ha venido trabajando durante estas dos semanas y algunos que se están acoplando recién. Ver hasta dónde puede dar el equipo. Un equipo que es una persona que es el Sport Boys, con algunos jugadores de trayectoria que han sido profesionales. Vamos a ver hasta dónde podemos dar. Yo sé que esto está comenzando, pero ahí vamos a sacar las conclusiones y hasta dónde podemos dar nosotros. Es corto el tiempo de trabajo, pero vamos dándole. Yo creo que relativamente el equipo tiene que ir avanzando y mejorando en todo lo que se quiera. Nosotros también en fecha a fea tenemos que ir aumentando nuestro nivel con las incorporaciones y el trabajo que se va haciendo. ¿Hay jugadores que no son de la zona, ya que están llegando al equipo? Sí, no mucho. No mucho, algunos. ¿Mayormente son de la zona? No, mayormente de acá. La base está acá, o sea, pero estamos viendo puestos por ahí que nos falten, ¿no? Para ir acoplándolos al equipo y se vayan metiendo acá en el equipo y estén trabajando con el equipo para ir armando un equipo compacto, ¿no? Ya, profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes. El factor empresarial es bien difícil de que llegue a las instituciones, pero cuando hay conexiones y sobre todo hay la intención de lograr el objetivo, las puertas se abren por todos lados, por todos lados. Mira, ya hay la segunda entidad que viene apoyada en la institución. Si siguen logrando los objetivos correspondientes, va a ser para venir posteriormente a otras empresas más. Todo va de una forma progresiva. Acá no solamente directivos, sino también socios y amistades que tienen la institución que están logrando los objetivos de traer el empresariado, lo que a estas alturas es difícil, pero tienen unos beneficios también ellos. Unos beneficios, en la parte más que todo contar, la deducción de impuestos, el detalle es cómo llegar a ellos. Si tienes amistades dentro de las instituciones, es fácil de llegar. Fácil y al final, quiere ser los que se benefician las instituciones de acá, de la localidad, y que es un gran aporte para los jugadores. Claro, en todo caso, a seguir ese ejemplo. Claro, a seguir ese ejemplo. Como siempre se ha dicho, ¿no? Siempre se ha dicho que las instituciones que tienen los registros públicos es para que lo explote. Son pasos, pasos, poco a poco. Lograr primero el objetivo de sacar su ruido, posteriormente ya facturar, para que una próxima intervención se logre más que todo la resolución de deducción del impuesto, la entidad de deducir el impuesto, la cual te exonera bastante.